Hola, ¿qué tal? Público de San Diego y Tijuana, es un gusto estar con ustedes el día de hoy en este bonito jueves y lista con todos los detalles del pronóstico, el tiempo que podemos esperar el resto de esta semana. Comencemos. A lo largo de esta jornada en el condado de San Diego nos espera un ligero ascenso en las temperaturas, en lo que son los valles, temperaturas que oscilarán entre los 75 y 76 grados Fahrenheit. En Julian, 61 la temperatura promedio. Alpine, 71. Al sur de San Diego y Chulavista oscilarán entre los 70 y 71 grados, al igual que Tijuana, una temperatura de 70. Al norte de Oceanside, temperaturas en los 69 grados en promedio. Ahora vámonos a las temperaturas de esta noche. Nos espera un clima parcialmente nublado en los desiertos, con temperaturas en los 50 grados Fahrenheit. Montaña es la más baja de 36, también con nubosidad en la zona. Para las temperaturas de mañana, un clima parcialmente nublado en el resto de la región, con temperaturas en los 77 grados desiertos. Montaña es 61, 75 en los valles y la costa, una temperatura de 69 grados Fahrenheit. Para el día de mañana viernes, temperaturas promedio de 67 grados Fahrenheit, parcialmente nublado el resto del día. Alrededor de las 7 de la mañana, una mínima de 52 grados Fahrenheit. Máximas de 73 entre la 1 y las 3 de la tarde comenzarán a descender a las 7 a 65 grados Fahrenheit. La humedad estará a 49 por ciento. Veremos el amanecer a las 6 con 23 de la mañana y disfrutaremos del atardecer alrededor de las 5 con 40 de la tarde. En el pronóstico extendido, continuará la nubosidad aquí en la región. Podemos esperar mañana viernes un día parcialmente nublado, con una temperatura cálida de 76 grados Fahrenheit. Sábado y domingo, temperaturas entre los 68 y 73, mayormente nublado. Lunes de nueva cuenta, podemos esperar que regresen las lluvias. También se extenderán hasta el martes con temperaturas entre los 61 y 64 grados. Podemos esperar de miércoles a jueves días soleados con temperaturas entre los 66 y 68 grados Fahrenheit. Temperaturas mínimas en los 54 de viernes a lunes. Próxima semana comenzarán a descender entre los 47 y 50 grados Fahrenheit. Y hasta aquí con la información del tiempo. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Los veo mañana con más información. Continuamos con KSY Noticias. Este segmento fue traído a ti por MyPoint Credit Union.